Dice, sean las matrices A 1, 2, 0, 1 y B menos 1, 1 y me dicen, para A igual a 2 resuelve la ecuación matricial X por A igual a B entonces, esto tiene dos pasos, primero tienes que ver que tamaño tiene que tener X tú no lo sabes, pero tú sabes que si esta matriz es dos filas, o sea, una fila y dos columnas y esta es dos filas por dos columnas tú sabes que este número tiene que ser igual que este que lo es ¿vale? y tú sabes que este número tiene que ser igual que este porque para que se pueda hacer la operación, el producto estos dos números tienen que ser iguales y además sabes que este número tiene que ser igual que este así que están pidiendo una matriz de una fila y dos columnas como esta y entonces lo más fácil es poner que es AB AB por la mayoría de todas maneras son de 2 por 2 no tienes ni que pensar, pero bueno lo hace y te queda A por 1 A más B por 0 o sea que A es igual a menos 1 y luego A por 2 2A más B igual a 1 así que te queda menos 2 más B igual a 1 B igual a 3 ¿vale? fácil segundo nada, un poquito más difícil pero para mí es importante esto saber las dimensiones que tiene este sabiendo la de resultado ¿eh? lo que te he dicho Entonces, tú sabes que cuando tú multiplicas dos matrices, para que se pueda multiplicar el número de columna de la segunda, tiene que ser igual el número de fila de la primera. Y el resultado va a tener el número de fila de la primera y el número de columna de la segunda. Entonces, si tú sabes aquí, esto, esto, esto y esto, puedes sacar la P, que es la misma, si esto es 2, si esto es 2, esto tiene que ser 2, la P es la misma y la M es esta. Así que este número tiene que ser este y ya saco las dimensiones de este. ¿Hago el otro?